La violencia no es más fuerte que el amor entre nosotros, no hay guerra que pueda más. Que la paz en nuestro corazón, la esperanza no fallará. Y aunque nos cobran las tinieblas, creemos que la luz nos alumbrará, amanecerá, amanecerá. Bendecido día, mis amados hermanos. En este año nuevo, camina con esperanza, firme hacia tu meta. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Juan 1, del 19 al 28. ¿Con qué actitud inicias este nuevo año? ¿Qué significa para ti tener por delante todo un año? ¿Y qué te gustaría cosechar cuando termine? Seguramente la celebración de la Navidad y tus diálogos con Jesús te han dejado un buen sabor de boca y el deseo de seguir acogiendo en tu vida la voluntad de Dios. Quienes hemos disfrutado de su amor, no podemos desear otra cosa más que continuar profundizando en esa grandeza y eficacia. Qué gran obra hace el amor después que lo conocí, que si bien o mal hay en mí, todo lo hace de un sabor y al alma transforma en sí. Una bella poesía de San Juan de la Cruz. Y así es. Tenemos tantas razones para creer en el amor. Hemos sentido en tantos momentos la fuerza de su palabra actuando en nuestra vida que no quisiéramos dejar de caminar a su lado. Por eso le decimos, Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por tus caminos. Quiero caminar contigo y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido, ver los frutos cosechados. El Evangelio de hoy nos invita a emprender este nuevo año al estilo de Juan el Bautista. Decididos y firmes en la fe. Juan estaba convencido de que Jesús era el Mesías y que Él era quien debía prepararle el camino. No hubo nada que se interpusiera entre Él y su misión. Toda su vida fue como un árbol que echó raíces profundas y que a su tiempo dio fruto. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué te mueve a ti caminar con el Señor en la fe durante este año? ¿Cuáles son las razones que te animan a iniciar este nuevo año? Apostando por la fe, tus convicciones son como perlas preciosas, pues en los momentos de duda y tempestad serán las que te abran caminos nuevos y te aseguren la perseverancia. Para muchos místicos y santos, la convicción más valiosa es la del amor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Como buen discípulo y oyente de los profetas, Juan hubiera podido darse por satisfecho cerrándose a lo nuevo. Sin embargo, supo abrirse al mensaje de Jesús. Era evidente que el reino estaba ya entre ellos. Un tiempo nuevo había empezado a cumplirse. Juan era un hombre de esperanza, de visión a futuro y de amplios horizontes. Supo despojarse de lo viejo e ir más allá de la misma ley. Enfrentó el futuro con valentía, sabiendo que si la fuerza de Dios estaba con él, nada podría detenerlo. Como Juan el Bautista, estamos llamados a ser hombres y mujeres de esperanza, que con su testimonio abran puertas y enciendan luces. Allí, en medio de nuestras familias y lugares de trabajo, en medio de un mundo convulsionado y triste, nuestra fe, nuestra convicción y nuestro estilo de vida va a iluminar la vida de los otros. Será un buen consejo, será un punto de partida para que los demás, al vernos, entiendan que hay caminos siempre nuevos que se abren con la fuerza de Dios. Por eso, en el inicio de este año, entrégale tus deseos, tus anhelos y expectativas. Y no temas si aún sientes el peso del hombre viejo, si aún estás en medio de problemas, de dificultades y de disgustos. No te dejes desanimar, porque Dios nos acompaña y Él, si creemos, nos dará la victoria. Por eso, ánimo, sé valiente y camina de la mano del Señor. Amanecerá, 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 amanecerá. Amanecerá, 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 amanecerá. Amanecerá, 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 amanecerá. Amanecerá, 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 amanecerá.